Hello Solo entre paredes sin nadie que lo que duerme Lágrimas de lluvias son las penas de mi suerte No soporto más amor, esta dura situación Mi testigo en la ventana que miro con frustración Eh, tic tac, tic tac, llena al final 3, 2, 1, ya guira, eh, eh La libertad, el veneno y suerte Mami de esa coridad en la que vivo y me acostumo hoy Obsérvelo con calma, yeah Tómate un tiempo y dime, eh Aunque debe sobre entender Muy bien, todo es motivo, sin duda lo puedo reponer Ni nada más, solo sentir ¡Resignación! Tal vez sobreviviré, quizás con todo mi poder Aunque el querer y el desear muy diferente soy Dime, ¿es felicidad o mi depresión? Por lo menos sabes lo que estoy sintiendo yo Esto suele ser me cree, ¿sabes que es real? Lo fantástico al demás Dime, ¿algo parece poderte compartir? Lo que tú empiezas a no lo he escuchado alguna vez La complicada se lo emboquee entre los dos Eso rompe, rompe, rompe mi corazón Mi corazón